¿Quién es Débora Angulo? Queremos conocerte. Gracias, Rocío. Bueno, pues así como lo comentas, yo hoy me encuentro liderando un proyecto que me llena mucho de orgullo, el Hotel Villanueva de la Ciudad de Chetumal. Es un hotel familiar que pertenecía a mis abuelos, por eso el nombre, que la familia Villanueva en esta zona obviamente fue fundadora de muchos, muchos negocios y de muchos de los organismos empresariales de la zona. El Hotel Villanueva es alrededor de los años 60. En el 2012 hicimos una remodelación, casi reestructura del hotel. Nos quedamos con un hotel de 75 habitaciones que cuenta con alberca, con restaurante, con dos salones para eventos, con una habitación con todas las facilidades para personas con capacidades diferentes, que cuenta con, como te digo, el restaurante, los salones. Bueno, estamos ubicados casi casi en el boulevard, muy cerquita de la explanada de gobierno, de los tres poderes de gobierno del Estado. La locación es, pues, buenísima. Pero más que nada, el hecho de pertenecer a una familia, pues, de toda la vida empresarial, ¿no? Nos hemos dedicado a la parte del comercio, al turismo, a servicios. Yo, como te digo, yo lidereo, como te digo, el Hotel Villanueva y dirijo también unas tintorerías que son también marca propia nuestra, que se llaman Fast Clean, aquí en la ciudad de Chetumal, que son dos tintorerías y una, pues, ya vertiente que estábamos iniciando el año pasado de lavandería industrial. Oye, muy bien, tenía yo el audio apagado. Oye, muy bien, además de que va a ser el hotel sede de la toma de protesta, me encanta porque, déjenme decirles que yo a Débora siempre la había visto muy activa en redes sociales, pero tú la conoces y no para, no para. Está joven, realmente es una persona que muy profesional, pero además muy activa y esto ha hecho que también esta zona sur del estado, pues también se note la presencia de las mujeres empresarias y esto, pues mira, que nos ha llevado de repente a personas de generaciones anteriores un poco de tiempo poderlo conseguir. Pues Débora es la perfecta persona para poder hoy sí que representar a esta generación tan activa y tan de verdad exigente con las cosas para que todo lo que se haga, se haga muy bien. Muchas gracias, Débora, muchas gracias. Algo que quieras agregar, algo que quieras invitar a las personas para que podamos ir a Chetumal, comer pambón, que nos encanta tanto, bueno, a los chetumaleños. Y bueno, esto que de alguna manera nos puede hacer también ir a la zona sur, ¿qué podemos encontrar en Chetumal, cerca de Chetumal, que nos pueda hacer llegar hasta ahí? Pues mira, primero te agradezco muchísimo tus palabras, Rocío. Siempre yo lo he comentado que si nosotras hoy estamos aquí o tenemos estos espacios, pues es al revés, ¿no? Gracias a mujeres como tú que nos han abierto brechas y muchas, muchas mujeres que nos han antecedido en estos espacios empresariales. Pues primero, mi primera invitación siempre va a ser a la participación de las mujeres, ¿no? En los espacios de injerencia donde la toma de decisiones y es por eso mi gran compromiso con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, ¿no? Porque sí hacemos las cosas, las hacemos diferente, sí le ponemos esta sensibilidad que a todas nos importa, que es el bien común, que tenemos esa parte mucho más sensible y mucho más real. Las que tenemos la gran oportunidad de ser mamás sabemos que la trascendencia no solo es en cosas, sino es en la formación. Y todo esto conlleva a, pues, hacernos y formarnos y avanzar en una mejor ciudad que queremos para nuestros hijos y para nosotros, ¿no? Y hay que involucrarnos, hay que participar y por eso, pues, no se puede parar, ¿no? Invitarlos, pues, ¿qué te digo? A la Chetumal, yo me encanta estar aquí, he tenido la oportunidad de salir a estudiar en el Estado, fuera del país, pero yo siempre tenía la visión y la convicción de regresar, aportar lo que pueda para que yo pueda, yo pueda darle, al menos a mis hijos y a las siguientes generaciones, pues, la gran alegría y tranquilidad que yo tuve en mi infancia en esta ciudad. En las ciudades donde no se tiene mucho, pues, hay una gran oportunidad de alcanzar muchas cosas. Chetumal es una ciudad bellísima, la zona sur, tranquila, se respira una paz, se respira cordialidad, se respira amabilidad de las personas, ¿no? Esta parte del servicio, pero de verdad, compartir con la gente, yo creo que todavía lo tenemos muy, muy arraigado en la zona sur. Bueno, comida, ¿qué te puedo decir? O sea, tenemos aquí la mezcla perfecta de nuestro sabor caribeño de Belice, pero también mucha, mucha injerencia de la comida yucateca, la comida árabe, ¿no? Que también es muy, muy tradicional en nuestra zona y las bellezas naturales que hay. Yo creo que la mayoría de los quintanarroenses no conocen esta zona, no conocen los callos, no conocen la bahía, no conocen tantos y tantas lagunas que hay, además de la muy conocida bacalar, que hay tantas bellezas naturales en nuestra zona que valdría la pena conocerla, ¿no? Como quintanarroenses de conocerlas y, pues, muy felices nosotros de recibirlos en Chetumal y, obviamente, aquí en el Hotel Villanueva. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente, pues, bueno, ya se me antojó regresar, ya estoy esperando que sea 2 de julio para poder llegar al Hotel Villanueva. Muchas gracias, muchas gracias por las invitaciones que nos has hecho. Eres una gran embajadora de Quintana Roo y, sobre todo, de esta zona sur en la que, pues, los que no estamos ya ahí la extrañamos, de repente se nos antoja y que siempre vamos a buscar pretextos, buenos pretextos para poder ir. Pues, bueno, amigos, todo llega a su final. Esperamos que pronto nos vuelva a visitar la licenciada Débora Angulo Villanueva, quien hoy, pues, bueno, nos vino a platicar acerca de esta gran zona sur, de este gran hotel, de esta gran dinastía, de esta gran familia que nos abre los brazos y para recibirnos en esta gran zona. Yo me despido hoy, sin embargo, les espero el próximo miércoles con otra invitada, Zazaza, que ya me prometió que va a estar con nosotros. Y, además, les quiero recordar que Chusel Hernández, directora de Odd Creaciones, nos espera los viernes a las 12 del día con conexión RP para que podamos conocer también en la parte juvenil de toda la zona de la Riviera Maya, quienes están trabajando también en esta gran zona en la que Chusel Hernández, directora de Odd Creaciones, pues, nos tiene toda esta información. Yo me despido, por favor, Débora, te pido, por favor, me permitas seguir acompañándome y lo que nos despedimos de nuestros amigos de Facebook, de YouTube y de Twitter. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.